Si suena la base y surge la llama Voy a dejarme llevar por esta rutina Frases como medicina única Sucumbir a la hipnosis para mitigar la crisis Brindis por las líneas asesinas Y mi vecina pone alta su música Yo subo la mía Pa' escuchar bien a esos raperos hablando de calle Mi viernes noche es plan derroche de tinta y papel Si allí fuera nunca me hallé y nunca pisé el barrio de nadie Cada cual que cuente su viaje Yo aprendí a rimar al ritmo de mis constantes vitales De evitarles pase a mirarles de frente Y ahora busco en la cotidianidad mis referentes Afortunadamente no escribo para trascender Sino para descender de nuevo a la tierra Darle de comer a los pájaros que anidan mi cabeza Siempre preñados ideas nuevas, algunas buenas Pájaros que extienden sus alas Y no pararán hasta llegar al mar De su vuelo hermana palabras Que acaricianme y me atén palpitar Pájaros que nacen de la niña Que buscan su hueco en un nuevo lugar Migran en la tarde y me acompañan Siento que con ellos puedo caminar Escribí poemas, no recetas para los demás Es más, mis respuestas nunca vinieron de esas odas Hoy estoy en las antípodas de aquellas horas De soledad y dudas, rimas que enjugan lágrimas Mi verso ya no le inspira la pena Lo conducen las ganas de cambiar mi esquema mental faena La de explicarte el mar sin que lo veas Y generar formas que surjan de lo que suena Pensé que esto del arte era para desahogarme Y resultó ser un expositor de carne Cómo distinguir entre lo urgente y lo importante Y elegir entre fingir, pertenecer o permanecer distante Aparte, no sé si salvo un párrafo por tema Sigo soñando, caigo al páramo, ese es el dilema Dedicarle frases a mis pájaros Pa' ver si por fin vuelan y se van Pero al final siempre se quedan Pájaros que extienden sus alas Y no pararán hasta llegar al mar De su vuelo emanan palabras Que acarician mi ego y me hacen partida Pájaros que me laven de la nada No Mi gran es bandada y me acompaña Siento que con ellos puedo caminar Pájaros que extienden sus alas Y no pararán hasta llegar al mar De su vuelo emanan palabras Que acarician mi ego y me hacen partida Pájaros que nacen en la nada Que buscan su juego en un nuevo lugar Mi gran es bandada me acompañan Siento que con ellos puedo caminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!